El Dr. Sohiel Nayar es un neurólogo sirio-estadounidense que realizó sus estudios médicos en la Universidad de Damasco, Siria. Su residencia en patología y neurología la completó en el Colegio Médico de Albany, Nueva York. Adicionalmente, recibió una beca de investigación en neuropatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y completó investigaciones sobre la epilepsia y neurofisiología en el Hospital de Enfermedades Articulares de la misma universidad. El Dr. Nayar ha realizado escritos sobre epilepsia, neuroinflamaciones, desórdenes neuropsiquiátricos y desórdenes autoinmunes en el sistema nervioso central. También ha hablado sobre estos temas en numerosos simposios y conferencias internacionales. Entre sus más reconocidos cargos está el de codirector del Comité de Planeación Científica de la Alianza de Encefalitis Autoinmune de Durham, California. Ha sido director del Departamento de Neurociencias del Hospital Universitario de Staten Island y docente asociado de Neurología en la Universidad de Nueva York. También fue fundador del Centro de Epilepsia y del Grupo de Investigación de Neuroinflamación de la misma universidad. Su trabajo clínico e investigativo ha sido reconocido a nivel internacional. Fue catalogado como uno de los mejores doctores de Estados Unidos y recibió un reconocimiento por su aporte al cuidado de niños con epilepsia y desórdenes neurológicos. Su más reconocido logro fue el diagnóstico de la periodista del New York Times, Susana Callahan, quien presentaba un raro desorden autoinmune, en el cual su cuerpo estaba atacando su cerebro, lo cual produjo en ella manías, la habilidad afectiva, alucinaciones, ideas delirantes y catatonia. Después de que ella recibió diagnósticos de esquizofrenia y otros trastornos, el doctor Nayar realizó una serie de evaluaciones cognitivas y una biopsia del cerebro de Susana, teniendo como resultado una encefalitis de tipo autoinmune, ya que los anticuerpos del sistema inmune atacan los receptores del cerebro. Posteriormente, Susana recibió medicamentos que le permitieron tratar la encefalitis y se sometió a un largo proceso de rehabilitación. El doctor Nayar nombró esta enfermedad como encefalitis por anticuerpos contra receptores NMDA. A continuación, veremos el testimonio de Susana. La idea es que se ve todo el video, la paranoia, la caja, la catatonia, la catatonia. Lo he also notó que tenía una alta pressión. Al ese momento cuando me visitó la primera vez, lo que no otro doctor le pidió. Le pidió a un clock. Y es un simple procedimiento. Me había pasado un millón de dólares de testes, MRIs. Este es un punto de clara que me preguntó que no costó nada. Basically, me dijo, me dijo un papel y me dijo que me mandó 1 a 12. Y yo drew cada uno de esos números en la parte de la derecha, que nos mostró que tenía inflamación en la parte de la derecha de mi cerebro. Después de la biología y la espialtapé, finalmente me diagtenó con lo que es llamado anti-NMDA receptor autoimmune encefalitis, que es, en short, cuando tu cuerpo, 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 cuando tu cuerpo. The hardest part for me was the recovery, and it was the hardest part to write as well. At that point, I had lost my identity, who I was. Everything about my personality was just gone, and I had to rebuild that from scratch. I just am reminded of the scar I have from my brain biopsy on my head, and I know I'll never be the same person that I was before, and I think it's given me such purpose in my life, because I feel like this story and living through this horrible time has given me, you know, the strength to help other people, and the ability to help other people, which I think is the most wonderful gift of the whole thing. I think so much love. I am alighi to find my life.